Como un mal imitador de López Obrador, calificó al dirigente estatal del PRD Audó Maralmada al alcalde municipal Luis Guillermo Benítez Torres. Señaló como lamentable que el primer edil aproveche su tiempo en el poder para hacer y deshacer a su antojo. Bueno, me parece muy lamentable, yo conocí al químico desde hace muchos años y pues es muy grave que la soberbia y que la distorsión de la interpretación o que se interprete de manera distorsionada el respaldo que la gente le dio y crea que por lo tanto él tiene la razón en todo. Y que tiene autorización gracias a los votos para hacer, deshacer, decidir, declarar lo que se le ocurra. Y el problema es que tiene un buen maestro pues, porque es un mal imitador de López Obrador. Mencionó como indebido el trato del primer edil hacia los medios de comunicación, por lo que señaló sería oportuno que el periodismo mazatleco haga un llamado al alcalde para que en conjunto reflexione acerca de su mandato y el cómo lo está desarrollando. Bueno, yo creo que esa es una forma indebida, inadmisible en estos tiempos. Yo creo que estamos viendo los tiempos, no son los tiempos del PRI o del PAN, ¿no? Yo como político invitaría a los medios a que le planteemos al presidente que se dé tiempo de repensar las cosas y de construir juntos, no solo por supuesto con los medios sino con los actores políticos, con los actores económicos, a construir una idea de desarrollo municipal que es muy necesario. El dirigente estatal del PRD espera que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación puedan reencontrar el camino que termine con la polarización en sus gobiernos. En el que a pocos meses de entrar en función ha dividido al sector político, empresarial y gremios profesionistas de diferentes giros. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.